En esta línea de investigación, pues los diversos investigadores, profesores investigadores que estamos colaborando y los estudiantes de los niveles de posgrado, de licenciatura, pues lo que buscamos es poder implementar, encontrar la manera de diseñar y de operar mecanismos que pueden utilizarse para el apoyo de las extremidades, los brazos, las piernas de las personas, como son los exoesqueletos, las órtesis, las prótesis, en aquellas personas con la intención que en aquellas personas que han sufrido algún tipo de lesión, alguna pérdida de sus capacidades motrices, pues esto pueda apoyarlos en mejorar su capacidad de movilidad. Claro, esto es muy importante porque, pues bueno, como todos yo creo somos sensibles a esta cuestión, pues las personas cuando pierden o disminuyen alguna capacidad motriz por alguna cuestión de lesión o alguna cuestión congénita o así de cualquier índole, pues su calidad de vida se ve mermada de manera muy significativa. Entonces, dispositivos de este tipo que ya se están investigando y hay prototipos y hay incluso algunos aparatos ya comerciales en todo el mundo, pues ayudan, se ha demostrado a través de investigaciones, uno puede buscar papers, literatura científica y uno encuentra que sí ha habido ayuda, que sí las personas pueden ya sea sustituir su capacidad motriz, si ya no la tienen, pues poder utilizar un aparato de estos y entonces, pues realizar las actividades que de otro modo no podrían y de alguna manera insertarse de una manera un poco más amable a la sociedad y a las actividades diarias. Y por otro lado también se ha visto, se ha demostrado que personas que están en procesos de rehabilitación y claro, con la cuestión aquí médica que debe ser muy importante, debe ser principal, ¿verdad?, prioritario en una terapia de este tipo. Sí, bueno, estos son procesos bastante largos, los prototipos que tenemos de nivel laboratorio, ¿verdad?, están en lo que es el CIDIT, que es uno de los edificios de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y ahí tenemos los laboratorios donde desarrollamos todos estos dispositivos. En los artículos publicados, tanto de revistas como de congresos, ahí se detalla gran parte de estos prototipos. Tenemos órtesis de tobillo para cuestión de rehabilitación cuando hay una fractura, exoesqueletos de ambos miembros inferiores de las piernas, algunos prototipos de exoesqueletos de brazos y algunas otras cuestiones que se están desarrollando. Ahorita se están desarrollando, de hecho, en las tesis de maestría y doctorado otros más prototipos también relacionados a exoesqueletos de piernas y ya se están haciendo las pruebas de manera física, implementación física, donde requiere, como les comentaba hace un momento, pues de cuestiones ya de motores, eléctricos, de sensores para poder realizar movimiento. Pues para mí la Universidad Autónoma de Nuevo León me da mucho orgullo. Siempre, desde mi infancia, yo soñaba o yo deseaba poder ser parte de esta universidad. Mi madre estudió en esta universidad, trabajó en el hospital universitario, estudié aquí en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Lo disfruté bastante. Yo recuerdo con mucho gusto a mis profesores, ¿verdad? Que, pues, algunos dieron mucho por los estudiantes, por nosotros, nos inspiraron. Un doctor en particular me dio clase, licenciatura y nos impulsó también, así nos invitó a que formáramos parte de la universidad. ¿Por qué no estudiar un doctorado? Yo para mí creo que la Universidad Autónoma de Nuevo León es un referente aquí en la región y en el país y me da mucho orgullo estar aquí cuando estudiamos, de verdad, cuando lo hacemos a conciencia, cuando no estudiamos para pasar nada más el examen o para tener nada más el título, sino realmente porque nos apasiona lo que hacemos. Entonces es cuando se abre la mente, se abren las puertas y entendemos que lo que hacemos puede servir de algo, puede servir a nosotros mismos o para los demás, ¿verdad? Como lo comentaba antes. Y entonces les diría eso, estudien, no se queden nada más con que voy a la escuela o no nada más con que voy a llegar hasta cierto grado y ya, ya me cansé de estudiar, ya no me gusta, ya me fastidia y mejor voy a hacer otra cosa. O sea, estudien, aprovechen. La universidad brinda muchas oportunidades, muchas becas, aprovechenlas, estudien ahorita que hay tiempo, que hay salud. Y el día de mañana van a ver que las puertas se van a abrir, van a ver que van a tener éxito en la vida, van a ver que van a ser ejemplo en su familia. Entonces eso es lo que yo les invitaría, que siempre vivan la universidad, vivan el momento, aprovechenlo. Gracias. 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 Gracias.